Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Antes de empezar este video, pregúntele a la persona que tenga más cercana o pregúntele por un mensaje cuál es el singular y el plural de la palabra alferes. Bueno, rápidamente. Hay personas que se confunden y para nombrar que hay una sola persona dicen esta palabrita. Pero la palabra alfer no existe. En singular la palabra es alferes. O sea que usted puede decir un alferes o puede decir el alferes. ¿Y cuál es el plural de alferes? Alferes, los alferes, el alferes, los alferes. Alferes, el 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 alferes. Entonces, para que quede muy claro. Un alferes, dos alferes o los alferes. Otro error que se comete es ponerle tilde a las siguientes palabras. Estas palabras en singular no necesitan tilde. Le puedo explicar por qué. Estas palabras llevan el acento en la penúltima sílaba. Aquí. Solo le marco la tilde. Si la palabra es grave, es decir, que lleva el acento en la penúltima sílaba, pero si termina en otra letra que no sea ni la N, ni la S, ni una vocal. ¿Cómo ocurre con la palabra cáliz? A esta yo sí le marco tilde porque termina en Z. Lápiz. Pero como terminan N, si terminan N, ese vocal yo no le voy a marcar tilde. Estas palabras no llevan tilde. Así se escribe joven, imagen y examen. Los plurales sí llevan tilde. Aquí les regalo un listado de estas palabras. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!